vamos a comandar las motos en posición de salida y en el minuto se arranca hasta acá 4, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 estamos en 858 ya este giro a la derecha son las compañeras me vine con Cari y con Dayan 3, 2, 1 estrellas acá verdad yo creo que es esta bueno acabamos de pasar una que no estoy muy seguro decían 1232 que había que pasar como una calle pero no estoy seguro que era por ahí vamos a continuar a ver 138 a ver si para allá pero no es esto es para allá si 3.5 por ahí esta vez fue por angulo por grados de navegación entonces por eso estamos revisando el impasse se pone que ahora es 1345 nos vamos a topar una calle a la parra entonces vamos a ver ah ah Ahí estamos bien. 3.83 no tenemos que hablar. Ya llegamos a Giron. Ajá. 3.83. Esto no. Parece. Esto no está contigo. Lo menos, el centro de Vile cintura. Lo menos, el centro de Vile. Eso es como un centro de Vile. Tema. Para mí, el centro de Vile. Bien, lo menos. Tema. La 14 coordenada Ahora vamos para 14.61 que hayan un giro a la derecha Y ahí empieza a bajar la navegación ¿14.81? Si ¿14.08? Es ya con navegación ¿14.08? ¿15.08? ¿15.08? ¿15.08? ¿15.08? ¿15.08? ¿15.08? ¿15.08? ¿15.08? ¿15.08? ¿16.08? 16 16 30 303 303 303 303 303 303 303 303 303 205 303 303 303 para allá 76 Pho 203 30, 30 es para allá 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 30, 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 30 es para allá 30, 30, 30 es para allá 30, 30, 30 es para allá 30, 30, 30, 30, 30 es para allá 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30 es para allá 23.95 Nuestra siguiente viento es 23.95 Vamos a pasar Vamos aquí en Las Palmas Daya y Cari, mis compañeras de equipo Creo que no las había presentado De momento no parece que otros equipos nos hayan alcanzado Claramente no veo nadie atrás Ahora también hemos pegado a otro grupo grande Pero ya se desconectaron Si es que andan muy bien y andan adelante O se harán perdido O nosotros estamos perdidos, ¿verdad? Si es que andan Gracias por ver el video 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 me empapó muchacho me empapó un bufalo de agua ya salimos del área que era por navegación de CAP y ahora seguimos con el traje normal por indicaciones así que tenemos que llegar a 26.85 no perdón 28.77 hay que llegar ahora 13 13 y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.